hola super amigos super suscriptores del mundo bienvenidos a este especial de halloween en el que vamos a hacer la parte 2 de si te asustas pierdes perdonen si no he podido hacer el vídeo de sonicfire.exe pero al parecer los links de todos los vídeos en los que he buscado están con virus y no entiendo por qué pero bueno no pasa nada que esto se esto de los sustos os gusta así que empecemos es de finance of race 4 a ver vamos uy tiene a del halloween edición malditos anuncios fuera madre mía ya me ha asustado no llevo no llevo tanto tiempo y ya me asustó quién es el siguiente animatrónico en asustar me da igual quien sea vamos me asustan a mí todos eh otra vez ya está he perdido macho me asustó con cualquier cosa para un boy un aimer escuchan ruidos raros verás madre mía qué susto casi casi me salgo del internet tío vamos no me lo esperaba ahi no me has asustado mangle madre mía más me están sudando las manos eh de del suspense que estaban trayendo esto y veamos no hay más papel tampoco me has asustado tú eh que sepas que no das tanto miedo pero dentro el juego ya sí porque se vea pantalla completa aquí no acaba eh la cosa no acaba aquí la cosa vamos a ver si hay más sustos disculpen ah no este era el anterior que vimos toca ahora a ver todavía no chicos que no he encontrado el del tercer juego veamos que pesan las notificaciones ya está las notificaciones de este vídeo que salen de repente a ver quién me salta un screamer no me he asustado porque dan un poco de cosa un poco pero bueno no me lo esperaba chicos no me lo esperaba vamos es que springtrap tiene una cara que vamos que da cosita se ha metido se ha metido dentro de la ventilación y lo va a cagar todo estamos todos muertos pero muertitos y me van a sudar las manos del terror verás acabo de ver algo que se está moviendo vale estoy sudando estoy sudando chicos bueno espero que os haya gustado esta parte este especial de Halloween de si me asusto pierdo porque es la segunda parte que me la ha pedido Anonymous Beta como siempre denle like comenten lo que quieran y suscríbanse a mi canal chuches locas nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 ab Robert y Gracias.